oh señores vamos a entrar a lo que se llama tío de alto mayor donde caro la cocina la comida a lo que es especialmente aquí del ina hay otros misterios que va a recibir aquí podemos ver parte del servicio mamacita algo de humilde y hecho con mucho Bueno, tocamos de ayer hasta las 6 de la mañana de hoy, y ya a las 3 de la tarde estamos mencionando otra vez. Ya a las 3 de la tarde estamos mencionando otra vez. Gaga, el gaga de la loma. ¿Y culmina cuándo? Cuando Dios lo Espíritu dijo. Cuando ustedes coman, posiblemente después de que la belleza coma, llegue la gumbina. Bueno, señores, ya ustedes escucharon a Caro. Este es el clima que se está viviendo. Dale un chequeado para que la gente vea lo que es. Ella sí se quiso así. No se puede ir, no se puede ir. No se puede ir, no se puede ir. ¡Papá mi amigo! Ahí weneys, Linki Bakuświad. Tiene el cánce. ¡Lamá Cucaban! ¡Lamá Cucaban! vamos a dar la oportunidad al bro dale bro hay que aprobar diferentes razones llegué aquí complacido bacano pero a la gunguna ya le quitamos el nombre como ya no porque porque no señor este clima que está viviendo para que de lina suba para recibir su servicio por allá no en ciertos luces en lo de ellos y lo que se quiere no es un peor sino que los misterios reciban conforme cuál es el punto aquí hay mi amor cada casita tiene su secreto brujería la criolla caro el gunguna ay 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 miren aquí señor ahora lo que viene es gaga por pila es más gaga más gaga está viviendo llegamos donde caro amor y paz abrazo a tu negocio ustedes saben oigan ustedes saben que toda la pareja sea sentimental de amistad tienen su su cosita por abajo y por arriba y por lo que quieran pero el amor verdadero es amor y paz señor en breve momento batagui gaga de kelvin de antemano quiero agradecerle a todos los ganes que le han dado el apoyo a caro la gunguna a los brujos millonarios no agradecida de sanson granbois sanson granbois sanson granbois el gran jefe gambano que viene por ahí ya el caballo azul el caballo azul la mujer kervin el brujo de la loma fernando mi gente mi espaldón satánico junior louis los satanistas los satanistas rompiendo sin temor ay mi madre señores ya lo dijo caro vamos a ver señores ahora a gozar lo que se llama Dalila Dalila ahora vamos a gozar del mambo del kelp los palitos de kelvin Dalila David oh 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 no 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 Acaba de hacer su entrada Ray Tiyan De Ghetto Gagá Para el mundo Ray Tiyan en la casa Haciendo su entrada como siempre Apoyando Por esto de hacer Ray Tiyan en la casa Haciendo presencia como siempre En apoyo A Caro Bunguna Se prendió el patio, coño Hay todos los seres de la luna Ahí, lo dijo él Ya va, coño Ya va, coño Ray dijo que sí Yola No, 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 no No, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo, dilo, dilo, ¿díablo? ¡Diablo, dilo, dilo! Gracias por ver el video 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 O sea los ojos Gracias por ver el video Habla de tu fiesta manito Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video